Que dimos cátedra de lo que es coherencia, dimos cátedra de lo que son las buenas formas, dimos cátedra de lo que es apoderar los mecanismos correspondientes, porque cada vez que nosotros como institución, que nosotros como abogados apoderamos a los tribunales, obtuvimos decisiones de derechos. Y el resultado final fue la ley 339, Dios bendito, donde el 95% de todas nuestras preocupaciones a la ley de virtualidad fueron actudidas. Se excluyó la materia penal, se instauró real y efectivamente que para que se aplique la virtualidad en materia de audiencia, pues evidentemente tiene que haber un acuerdo unánime de todas y cada una de las partes. Se garantizó el acceso de la ciudadanía, se garantizó y estableció la obligatoriedad de la permanencia de los servicios presenciales, con lo cual nuestras principales preocupaciones fueron satisfechas. Estamos en presencia ya de una ley que aprobó el Congreso Nacional. Y estamos en presencia a una ley que manda a un reglamento. Reglamento que el Poder Judicial ha mostrado su disposición de discutir con la Abogacía Nacional. Porque aunque hemos tenido un ensayo de audiencia judicial virtual empujado por la pandemia COVID-19, la realidad es que todavía para la mayoría de las comunidades jurídicas de la República Dominicana, esta modalidad por internet genera los temores propios de las curvas de los caminos desconocidos. Vamos entonces ahora a presentarles cuál es el plan de acción para nosotros alcanzar la meta de una justicia al día para garantizar la dignidad de las personas. Nosotros tenemos tres ejes y cada uno de estos ejes tienen hitos u objetivos que estamos desarrollando a nivel nacional en todos los departamentos judiciales. Tenemos un primer eje, justicia oportuna. El objetivo aquí es la mora cero con fallos dentro de los plazos previstos. Tenemos un segundo eje, justicia inclusiva. Aquí tenemos dos hitos, órdenes de libertad al día y la reducción de la carga judicial. Finalmente tenemos un tercer eje, justicia confiable, que no es otra cosa que un poder judicial abierto con rendición de cuentas en línea. Justicia oportuna es una justicia eficiente para atender a tiempo todas las necesidades de los usuarios internos y externos del poder judicial. Es importante rescatar que esta ley está aquí para ayudarnos a todas y todos. Es importante destacar que uno de los principios básicos en los que se rige esta ley es la opcionabilidad, es la opción, un principio de opción. Yo me adhiero a ella si a mí me beneficio. De lo contrario, aquí no hay virtualidad. Siempre primará la presencialidad. Y la Escuela Nacional de Abogados. Bienvenido al congreso titulado sobre uso digital. Bienvenido al congreso titulado sobre uso digital. Para que la ciudadanía pueda hacer empatía con el trabajo que realiza el Poder Judicial, con el trabajo que realizan los tribunales, es necesario.